Con el tema de plata y la supa de ganes, ya te matamos a dos Deja te joder y no te haga la loca Venía a compartir la boca En Mendoza pedía por favor Son todos juntos los bonachos de tablo ¡Diverte! ¡Vamos los pases! ¡Vamos con los pases! Con el tema de plata y la supa de ganes, ya te matamos a dos Deja te joder y no te haga la loca Venía a compartir la boca En Mendoza pedía por favor Son todos juntos los bonachos de tablo ¡Diverte! ¡Qué puto que sos! Con el tema de plata y la supa de ganes, ya te matamos a dos Deja te joder y no te haga la loca Venía a compartir la boca En Mendoza pedía por favor Son todos juntos los bonachos de tablo ¡Diverte! ¡Qué puto que sos! Con el tema de plata y la supa de ganes, ya te matamos a dos Deja te joder y no te haga la loca Dale, dale. ¡Ora los dos! ¡Ora, Dios mío! ¡No, no se puede creer, pero no se quiere! No se puede creer... ¡Eso es mi loca, la loca! ¡Esa es mi loca, la loca! ¡Eso es mi loca, la loca! ¡Eso es todo bien, eh! ¡Eso es todo amor, borracho del valor! ¡Vivente! ¡Qué puto que sos! Con el tema de plata, que a su padre de años ya te matamado Déjate de joder y no te hagan la loca Venía a compartir la boca, en el centro ya venía como a vos ¡Liberté! ¡Es punto que sos! Con el tema de plata, que a su padre de años ya te matamado Déjate de joder y no te hagan la loca Venía a compartir la boca, en el centro ya venía como a vos ¡Liberté! ¡Es punto que sos! ¡Liberté! ¡Es punto que sos! ¡Liberté! 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 ¡Liberté!